Hostia que fresita Hostia que fucuida Hostia que es en el Ferro de Tava Hostia que se los gaios, la verdad Hostia que me voy a saltar con esto Hostia que me vio el riesgo Hostia que yo he acelerado Hostia que se ha asociado, con un poco de granila Hostia que no subiendo a la cuesta un par de subidas y ya me queda más joven que guapo! mira como se ha quedado! dale a los brazos Aitor mira para aquí me mata ya estamos yendo a macheta a doblar vamos! se ha picado! la va a petar la cámara! la cámara! bueno! que planchazo! loco! la cámara! ¡Ven! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Qué fuerte! ¡Ven! ¡Ven! ¡No, no, no! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a tiempo! ¡Ven! ¡Uy! ¡Qué flaquitazo! ¡A mereció la pena! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ha sonado a roto! ¡A este sí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Nada! ¡A ya? ¡Anada! ¡Vamos a lavar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿DE hubiénd ¡Vamos! ¡2 Se me escurre Haría viento en contra Puedo ir No 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 Ahora 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 Se me olvidaron ¡Qué buena hora! ¡Qué buena hora! ¡Se ha tembado! ¿De dónde voy? ¡Madre! ¡No! ¡No! ¿Pero qué me has hecho? ¡No! Otra vez igual Ha sido muy, muy bueno No me he visto El Mario parece... ¿Qué tal? ¿Cómo desaparece de la pantalla, Luis? Agüentan las fotos series Es un salvaje ahora mismo Se ha cerrado la, ¿no? Pues yo te estaré media hora, a ver A cerrar eso Los cortadores Los cortadores Recortar poco A meter un bote y... A meter un bote y...